Meditando el Evangelio del Domingo con Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz Amigos, meditemos el Evangelio que estaremos leyendo en el tercer domingo de Adviento, este 13 de diciembre y está tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículos del 10 al 18 La Iglesia en la liturgia, en la Palabra de Dios, nos viene marcando precisamente la figura de San Juan pero este tercer domingo de Adviento también se le llama el Domingo de Gaudete, el Domingo de la Alegría Hay un mensaje alegre que tenemos que dar de una manera testimonial, con alegría, señalar que Dios está con nosotros y entonces ciertamente pensamos en Juan Bautista, un hombre que es austero pero no por eso su mensaje está lleno de tristeza o de pesar, no hay una gran alegría, hay una conversión, él está señalando que algo nuevo está por comenzar, por iniciar si abrimos nuestro corazón a Dios por eso el testimonio de Juan Bautista va a atraer a muchas personas, cada uno con diversas situaciones, con diversas ideas con diversos mensajes que quisiera recibir y entonces algunas gentes le van a preguntar a Juan que es lo que necesitan hacer para vivir la conversión y él muy sencillamente dirá, bueno pues repartan a aquellas personas que tienen alguna necesidad se van a acercar también algunos publicanos, aquellos que se consideran que eran muy puros y que eran muy exigentes con otros, podríamos decir muy críticos bueno pues que es lo que les dice Pablo, pues simplemente no exijan a nadie más de lo que todos puedan hacer es decir, si nos damos cuenta tenemos que seguir haciendo lo que hacemos pero con una calidad un poco más exquisita, definitivamente o exquisita a fin de cuentas porque también incluso se van a acercar algunos soldados, algunos militares y ellos van a decir, y nosotros que es lo que tenemos que hacer pues no sean corruptos, no se aprovechen de nadie conténtense con lo que se les paga bueno pues es que la palabra de Dios es para todos y la palabra de Dios a cada uno de nosotros tiene algo que decirnos de esta manera entonces, porque tenemos que estar abiertos a esta palabra que es para mí también debo yo de confiar en Dios para compartir esta palabra que es para todos creyentes, publicanos, militares, todos vienen en busca del Mesías todos lo necesitan y nuestra sociedad, nuestras familias, nuestros amigos necesitan el ejemplo y el testimonio de personas como tú y como yo que queremos abrir nuestro corazón a la palabra de Dios y no es que seamos perfectos, sino que entendemos que Dios nos pide que la santificación de nuestra vida está precisamente en hacer muy bien lo que nos toca hacer cada día pero al mismo tiempo hacerlo para la gloria de Dios hacer sobrenatural lo que naturalmente tenemos que hacer seamos evangelizadores de tiempo completo y de esta manera con la alegría del Señor logremos que nuestro lema sea vida Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero Meditando el Evangelio del Domingo con Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz